Y miles de trabajadores civiles del Ministerio de Defensa se encuentran a esta hora en la Plaza de Bolívar de Bogotá después de haber marchado por las principales avenidas de la ciudad. Sandra Pureza Gómez ha seguido de cerca esta manifestación. ¿Cuál es el motivo de la protesta, Sandra? Mara Lucía, mire, estamos precisamente aquí en la Plaza de Bolívar y al fondo se ven los trabajadores civiles del Ministerio de Defensa, de la Fuerza Aérea, del Ejército, de la Armada, de la Policía, de 32 instituciones descentralizadas como Indumil, el Hospital Militar, el Club Militar, y hasta de Satena, pues que básicamente están protestando por la carrera administrativa que fue aprobada por parte del Gobierno Nacional. Estamos aquí con uno de los líderes de esta masiva manifestación, con el en retiro Rubén Mestizo. ¿El propósito exacto cuál es? Se requiere que se revise la carrera administrativa general, Ley 909 del 2004, porque cuando se estudió y debatió en el Congreso, no se profundizó las problemáticas en el sector defensa, especialmente el Ministerio de Defensa y las instituciones adscritas y vinculadas. Ustedes alegan que es un problema de seguridad nacional, porque si se cambian todas estas personas por nuevas, quienes aspirarían en la carrera administrativa, pues les correría un peligro todo el funcionamiento del Ministerio y demás instituciones. Sí, claro, son 28 mil empleos que manejan casos muy específicos y muy importantes del área de seguridad nacional. No podemos, de una manera poco programada, cambiarlos con un examen que no analiza a profundidad la importancia de cada cargo. Coronel, muchísimas gracias. Aquí están reunidas todas estas personas y están apoyando también una iniciativa legislativa que presentó el senador Jairo Melropatosky al Congreso para que se cree una carrera administrativa especial en este sector del Ministerio de Defensa y demás instituciones. Es toda la información desde la Plaza de Bolívar. Sandra Pureza Gómez, Caracol.